Después de la División de Honores el sábado y el domingo entre las novenas de Cienfogos y Vía Clara y los dos éxitos santiagueros, los del Oriente presentan 28 victorias, una más que los paquidernos. Ella obliga a los de Centro Sur de Cuba a vencer hoy a Vía Clara y que Santiago de Cuba pierda con matanzas. De tal manera, estos equipos terminarían abrazados, pero el enfrentamiento entre ellos favorece a los sureños, lo cual daría la clasificación directa a los cienfogueros, aunque existen otras variantes matemáticas más complejas. Con vista del enfrentamiento de este lunes, el director cienfogueros señaló. Creo que ha sido el año que más equipos han llegado así hasta el último momento y nos queda ganar. Ganamos toda su serie y quedamos bien con nosotros mismos y bueno, esperar lo que sucede al final. Si nos toca estar entre los cuatro, que es lo que pensamos, estamos y si no, bueno, ahí la comodín y entonces buscarla en el comodín. Muchos pensaban que el enfrentamiento con los vía clareños, subcampeones del año anterior, en una mala temporada, iba a ser fácil. Pero cuando hay picheo, no hay bateo. Es ahí que el último partido debe ser un duelo entre Freddy Haciel Álvarez y Germán Inzua. Se repetirá la historia entre el lanzador viareño y intensa de la época de oro del Bajón Sin Fueros, ahora teniendo como protagonista a Inzua de aquella época y una nueva jornada de elefantes. Deportivo, Primitivo González, Noticias Unidas. Primitivo González, Noticias Unidas.